y bueno gente voy a hacer un vídeo ahora ya que estáis mirá estos pelos locos ya que estoy acá de noche mirá estamos haciendo un fueguito ahí allá está el Clio vení que te pongo un contexto de cómo estoy viviendo este momento estoy haciendo un fueguito y acá está el Clio que bueno hoy grabé un vídeo lo van a ver después de aquel si después el vídeo de éste el que estoy grabando ahora que están viendo en este momento ustedes largo uno del corcito ahora así rápido para para meterte un vídeo de corcita mira cómo está todo sucio pobrecito que vamos a hacerle al loco para mirar te voy a mostrar lo que tengo acá que ya seguro lo sabes porque me seguís en instagram te muestro primero este este te muestro este primero este es el corazoncito del corcito que ya todos sabemos corazoncito te quiero mucho bancaste un montón sos un genio guerrerito el capó no está ni puesta en realidad está ahí apoyado arriba y acá acá está el nuevo corazoncito del corcito pero bueno no te voy a mostrar más porque ya te spoileé y si no sabías es porque no me seguís en instagram también así que bueno ahora sí vamos a arrancar con lo que vamos a hacer hoy acá está lo que vamos a hacer hoy vamos a ponerles es vamos a ponerle estas ópticas que están terribles así ya tiene más más miradita no como que te está mirando así chabón primero quiero agradecerle a bryan y a juancito que son los que tenían estas ópticas y me las regalaron porque son crack piolas piolas la verdad juan bryan lópez los amo muchas gracias boludo o sea el cambio que le va a dar de luz al corsi está muy agresivo es épico y mirá yo qué suerte que tengo que bryan lópez y juancito me regalan ópticas para el corsa boludo o sea mira la suerte no bueno voy a hacer esto rápido porque si no se me va a quemar el asado y porque te estoy afanando en realidad con este vídeo que tiene bueno tiene spoiler tiene un poquito también de varias cositas así que de todos modos te sirve también espero que te sirva y te guste quiero que vean el cambio lo robótico que queda es un muy fachero miren de este lado está todo desacomodado el paragolpes así igual tengo que acomodarlo pero miren miren de este lado como más bonito este lado más más me encanta con la toma esa y con el intercooler acá va a quedar tremendo con la toma esa y con el intercooler acá Yo no puedo creer cómo quedó esto Miren No, no, no puedo creer, boludo Te juro que me vuelve loco Me vuelve loco Te juro que no sabía que iba a quedar tan bien Me encantó, boludo O sea, sabía que iba a quedar bien, pero No, amigo, era lo que le faltaba O sea, tiene una mirada terrible Terrible Estoy enamorado, amigo Estoy enamorado Ay, lo que te extraña, porcito Imagínenselo con esto Tipo acá, desde adentro, ¿no? Imagínelo Mírenlo ahí, imagínelo De paso yo lo voy a mirar ahora en el video Y me voy a volver loco Pero no, 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 no Es terrible Es terrible No, muchachos, se pasaron Se pasaron Ven y Juan Se pasaron Ya lo vamos a tener En marcha Ya no falta mucho Ya no falta mucho Así sería con las luces Prendidas Y las luces Bueno, de los ojos No las puedo prender Porque no tengo los foquitos esos Esta sería la posición Completamente Otro loop En realidad la posición Tiene dos Acá dos Dos cablecitos Que la posición la tiraría acá En un ojo de ángel, digamos, ¿no? Pero Sinceramente a mí me gusta Que la tenga acá De color naranja Porque, no sé No me gusta El redondito No me va a terminar De cerrar Así me gusta Porque le da El look agresivo Pero El ojo de ángel Ahí no me va a gustar Sé que no me va a gustar Podría llegar a conectarlo Como para hacer Alguna cosa Directamente O sea Yo qué sé Si tengo que prenderlo En algún caso Para No sé Como para usarlo De guiño O algo de eso Supongo Podría ser Pero no En realidad Mil Mil Como prende Las luces Naranja a los costados Me vuelve loco Así que nada Si te gustó Ya sabes Like Comenta ahí Alguna cosa No, no, no Me gusta hasta O sea El que tenga Black housing ¿Entendés? Me encanta Y mirá Como que te estás mirando No, es un enfermo Qué guacho Si te gustó Cómo quedó Y Buenaco Si te gustó Cómo quedó Dale like Comenta Si sos nuevo Suscribite Espero que te haya gustado Este video Con el que te afané Un tiempito Pero bueno Sigo acá con esto Y pasado mañana Te subo un video De este Así Seguís viendo Video de este también Que Se le hizo bastantes cosas Ya Mirá Mirá lo lindo que está Al interior No se ve un Horaco Porque es de noche Pero bueno Está Terrible Adiós Adiós Adiós